Las cosas solo acomodo, bien truchazo y desde morro ¿Quién diría que la vida muchas vueltas hoy en día da? En una moto deportiva me miran correr sin que no pensar Todos me dicen CH, perechito y sin disfraces En carreras de caballo muy seguido me ven a apostar Hoy la vida es diferente, no presumo de billetes Pero un lujito a veces no cae nada mal Y un lujito a veces no cae nada mal Que no mi compa CH, puro MR dijo JM Music A veces Puerto Vallarta, me pego una despejada Relajado un hotelito pero de esos que son vista al mar La vida a veces se acaba, por eso hay que disfrutarla Y mis padres que más amo siempre van a estar En la Tacoma paseo, en Guadalupe Victoria bien tranquilo Mas Hidalgo me cobijo en mi tierra natal Muy a gusto me la paso, no soy nada conflictivo Al contrario, buen amigo y mi mano es de edad Y mis padres que más amo siempre van a estar Amigos para no cambiar Y mis padres que más amo siempre van a estar Andamos a empezar Y mis padres que más amo siempre van a ir Gracias.